Quinto misterio gozoso. Jesús hallado en el templo. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Lucas 19, 10. La alegría de la redención. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir. Alégrense. Filipenses 4, 4. María encontró a Jesús después de haberlo buscado por tres días. Qué dolor tan terrible sintió al perderlo y qué indecible alegría experimentó al encontrarlo. Antes de hallarlo, el dolor y la angustia le destrozaron el corazón. Por ese sufrimiento, su compasión es inmensa para los que pierden a Jesús por el pecado y para todos los que sufren pérdidas de cualquier clase. María encontró a su Hijo durante la fiesta de Pascua. Este hecho es muy significativo porque Jesús escogió esta misma fiesta, la noche del Jueves Santo, para darnos el don de sí mismo en la Eucaristía. Hoy está aquí en la Eucaristía. Hoy está aquí en el Santísimo Sacramento, donde todos podemos encontrarlo. Cuando me busquen, me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón y yo me dejaré encontrar por ustedes. María vive ahora ayudando a toda la humanidad a encontrar a Jesús en el Santísimo Sacramento, donde siempre nos alegramos en el Señor, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Él no viene para los que se creen justos, ni para los sanos, sino para los pecadores y los enfermos, porque no necesitan médicos los que están fuertes. Mateo 9, 12 Jesús sigue clamando, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al que venga a mí, no lo echaré fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los orgullosos están demasiados, llenos de amor propio, para poder amar a Jesús que es humilde. Y sólo los humildes pueden amarlo en el Santísimo Sacramento. Digámosle al Señor como el hombre que le agradó en el templo. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Lucas 18, 13 Cuando nos sentimos perdidos, es aquí en el amor eucarístico de Jesús donde nos encontramos a nosotros mismos. Con confianza total en su amor misericordioso, digámosle de nosotros, Señor, el que tú amas está enfermo. Podemos ponernos en sus santas manos con todos nuestros problemas, porque el Santísimo Sacramento es el sagrado corazón de Jesús vivo entre nosotros. Le cuida como la niña de sus ojos, atrayéndonos a él, como un águila encita a su unidad, revoloteando sobre sus pichones, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El Señor sólo lo condujo. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 11 y 12 Su amor es tan misericordioso que está siempre disponible para nosotros. Jesús permanece con nosotros para reavivar el espíritu de los abatidos, para reavivar el ánimo de los humillados. La Eucaristía es el cumplimiento de su promesa. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar. Oráculo del Señor Yahvé Buscaré la oveja perdida, tomaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma. Ezequiel, capítulo 34, versículos 15 y 16 Jesús te asegura gozosamente que te ha escogido para que estés hoy con Él. Él te ha elegido a ti. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. San Juan 6, 44 Jesús piensa en ti en todo momento y quiere que lo sepas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Juan 10, 14 Ya habéis visto como a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he atraído a mí. Éxodo 19, 4 María nos enseña a alegrarnos siempre en el Señor, porque su amor personal por cada uno de nosotros es infinito e inmutable. Veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que está a mi derecha para que no vacile. Hechos 2, 25 María nos enseña también a dejar de pensar en nosotros mismos, para poder contemplar a Jesús en el Santísimo Sacramento y disfrutar de la alegría constante que proviene de su misericordia que nos infunde valor, de la compasión de su corazón, de la sabiduría de su voluntad y de la plenitud de su amor, que con el poder de su gracia redentora, restaura todo lo que estaba perdido. No temas, que yo te he rescatado. Isaías 43, 1 En el misterio de la Eucaristía, Dios revela el sentido de la vida. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí y a dónde iremos? El agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de quien ha querido compartir nuestra condición humana. En la Eucaristía Jesús nos santifica y nos hace uno con Él. La Sagrada Eucaristía es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Como la gota de agua que apuesta en el cáliz de vino en la consagración, se convierte en la sangre preciosa de Jesús, así nosotros somos renovados y transformados por el poder de su amor redentor, que lo puede todo, renueva el universo. En Él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los pecados. Espere Israel al Señor, porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Oración al Santísimo Sacramento Jesús, por medio del corazón inmaculado de María, te suplicamos que acerques a toda la humanidad a ti en el Santísimo Sacramento, porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera de Timoteo 2.4 Levantamos a tu corazón eucarístico todos los que han sufrido alguna pérdida, y te suplicamos que restaures lo perdido según tu promesa. Si mi pueblo se humilla, orando y buscando mi rostro, yo sanaré su tierra. A partir de ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la súplica que se haga en este lugar. Yo he elegido y consagrado esta casa a fin de que mi nombre permanezca en ella para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 14 al 16 Oh Jesús, consérvanos fieles a tus enseñanzas, y no permitas que jamás nos apartemos de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mar. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aculatoria.